El próximo 30 de junio es el plazo límite para la finalización de las obras de la Plaza Mayor Arandina, cuyos remates están viéndose retrasados por las lluvias de los últimos días. Las precipitaciones han impedido poder llevar a cabo trabajos como el cambio del plano de 1503 de la Villa Ribereña o la adaptación de la rampa de la calle Béjar. Unas obras para las que el Ayuntamiento Arandino debe presentar justificaciones, por lo que la intención del alcalde arandino Luis Briones es que estuvieran finalizadas lo antes posible. Por otro lado, el miércoles se convocará a los comerciantes para que visiten junto a parte del equipo de gobierno responsable de estas obras las zonas de aparcamiento para seleccionar las plazas a pintar.